Y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Habilidad de actualización de Fortnite Y se ha escapado el prisionero ¿Qué significa esto? Significa que se ha filtrado cuál va a ser La skin de la semana número 7 De Fortnite, del pase de batalla Y es esta que estáis viendo aquí Ahora mismo en pantalla ¿Qué me ocurre? Si se ha filtrado, de momento todavía no está Digamos que la calidad al máximo, como estoy viendo Diferentes pases, no sabemos cómo funcionará Si será a lo mejor como fue el visitante en su momento Que tenía diferentes caritas que le podíamos poner Diferentes cosillas que a lo mejor te tenemos que ir Desbloqueando con otros desafíos o a lo mejor Simplemente con experiencia o que nos las van a dar todas No lo sabemos todavía, lo que sí que sabemos es que Ahora mismo vamos a Pico Polar, como vais a ver aquí durante esta partida Que ha quedado increíble, hemos estado aquí en el canal Jugando, como siempre os digo chicos Suscribiros y activar la campanita porque este sábado Se viene eventazo de Fortnite, vamos a estar aquí En el canal para petarlo, así que bueno Como os digo, este prisionero se ha escapado Y parece que es lo que había dentro De este increíble, como dice ver Que había justamente en las dungeons En la parte de abajo justo de las mazmorras De Pico Polar y resulta que no tiene nada que ver Con los huevos de dragón o lo que sea Que hay todavía, pero sí que se ha escapado Este increíble bicharraco Que no sabemos muy bien que es lo que va a hacer El caso es que como ya sabéis, pues bueno Se deduce bastante que tiene cosas de fuego De hecho toda la parte que hay que dar como derretida y demás Así que bueno chicos, esta es la skin Muchísimas ganas de que sea este jueves para poder desbloquearla Así que bueno, no me lío más Lo dejo con esta pedazo de partida Dejar un buen me gusta Y dentro vídeo Vamos, sí, sí, vamos a ir para... Para aquí, para Pico Polar chicos A ver que se cuece Y a ver que encontramos Eh bueno, es verdad, podríamos haber entrado justo por la parte de aquí abajo Vamos para allá a ver A ver qué tal A ver si ha salido el prisionero A ver si tendrá que romper ese tío Vamos a romperle la cara Es una pena la verdad que estoy muerto Ah, se ha pirado ya el prisionero Se ha pirado el prisionero, eh Ostras, pues tenéis toda la razón del mundo Que bien, la verdad Es justamente las dos cosas más útiles que podía utilizar aquí En este momento ¿Y los huevos? Los huevos siguen Pues se ha pirado chicos Se ha ido el prisionero ¿A dónde? ¿Por qué estaba prisionero? ¿Era bueno? ¿Era malo? Lo veremos este día 2 El sábado Vaya, aquí en el canal en directito Me llevo esto Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto fuera Y listo Bueno, pues vamos a ver qué tal Muchas gracias por la donación Para estos 50 pesos a Jambix Mientras jugaba la partida Cuento una anécdota de cualquier momento Pero anécdota Pero piensa que soy aquí un veterano de... De... Yo que sé De guerra ¿Qué ambientes las puedo tener yo? A ver No sé, pues Así que se me ocurran O sea, con quien Con suscriptores En algún evento Yo jugando Que soy un gafe De... En... En la vida en general Quiero romper esto Esto no se puede romper Ha Esto tampoco se puede romper Esto que el escudo se puede romper Este escudo sí Este escudo también Que son los de hielo Esto también se puede romper Y ya estaríamos Vale, pues muy bien A ver, ¿qué anécdota puedo contar? A ver, anécdotas como tal No sé, no sé Es que no sé qué contaros como anécdota O sea, que os puede parecer interesante La verdad Dejadme pensar un momento A ver si se me ocurre Si me ocurre algo Que digas ¡Guau! ¡Qué pedazo de anécdota, Willy! Sería... Sería guay Pero es que la verdad Como últimamente no... Ni viajo Ni hago nada espectacular Vaya Pues pocas anécdotas tengo, la verdad Vamos a romper esto Le llevo todo esto Y listo Dan un montonazo de materiales, ¿eh? Dan muchísimo materiales Bueno, mira, anécdota O curiosidad Vamos a decir Este tío de aquí arriba Tendrá un montonazo de materiales Me imagino Y escudos, también Vale, aquí suena el cofre Ehm... Creo que tengo un tío por aquí Vamos para aquí Vale Uy, esto me lo puedo llevar, ¿eh? Esto me lo voy a guardar, de hecho Justamente, mira Ayer Lleva como meses Esperando un paquete que me iba a enviar Iba a enviar de Fortnite A ver si este tío me lo encuentro Ya me mata Pero aquí estamos jugando Pero aquí estamos jugando ¿Estamos locos? Escondiéndose ahí con el periódico Oh, mira, escudos Va dentro Pues ya va meses esperando un paquete Y resulta que ayer habí el buzón por primera vez Bueno, desde que me mudé aquí Desde hace seis meses Y estaba ahí el paquete que estaba esperando De Fortnite Me habían enviado una felicitación de navidad Una felicitación de navidad Y yo sin enterarme Y me la acabo de encontrar Pues bueno, mi día a día Entro aquí, ¿eh? De base puede ser tan asqueroso Como este tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada No me mates Me haría muchísima gracia, la verdad ¡Qué asco de tío! De verdad ¡Qué asco de tío! Aquí he encerrado como un ratón ¿Qué hacías? Es que no entiendo nada Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Solo un cofre? No sé ni dónde Creo que ese tío ni siquiera quería abrirlo ¡Qué nervios, tío! De verdad, ¿eh? Me pone... Me pone... Vamos Oh, perfecto Justo lo que necesitaba yo Para compensar un poquito de... De buen karma Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Me llevo esto Y ya estaría Pero es súper nervioso De verdad, o sea, estamos Sabes que... Tío, que estamos en mitad de un sitio súper alejado No hace falta que nos pongamos tan tryhard Para... Para no morir, ¿sabes? En plan, júcatela y ya está, ¿sabes? No estamos en la final Si mueres, pues te vas a otra partida Y listo No pasa nada, ¿sabes? No te va la vida No te va la vida en esta partida Pero bueno, parece ser que sí Parecía ser que sí Hoy es San Valero En Zaragoza No sé lo que es San Valero Un santo, me imagino Mi silla gamer la he quitado, chicos No hacía más que darme dolores de espalda Y... Y la verdad es que está bien si juegas un rato Pero no es tan buena, la verdad No son tan buenas las sillas Porque al fin y al cabo son horas y horas Que me tiro sentado y... O coges una buena silla O esas sillas al final son cartón Y son duras, ¿sabes? Tampoco son las mejores del mundo La granada Sí, está la granada nueva Está la nueva granada Pero es que es malísima la granada nueva No tiene ninguna utilidad esta granada, chicos Uy, qué gusto, de verdad, ¿eh? Vale, me voy a llevar esto Una escopetilla A ver, ya tenemos una escopeta Lo que hace esta granada es La tiras Tarda un rato en explotar Y se le pone la pantalla encima Que no se ve demasiado bien Y bueno, pues vas volando No sé A mí personalmente no me parece No me parece la mejor granada Mi idea es que la tiras Y al instante le conviertes Ahí te diría que bueno Puede estar bien, ¿no? Porque estás peleando con alguien En cualquier momento Se la puedes tirar Y tal Pero es que Tienes que tirársela ya con antelación ¿Sabes? Y luego tiene que explotar O sea Para mí no es tan buena Como podría haberlo sido La verdad O sea, prefiero una granada buggy Para que me entendáis Pero bueno, vamos a llevarla Voy a llevar No es echarme la poción Voy a echarme la poción Y llevarme los minis, ¿vale? Sí, sé que hay una nueva ciudad En el bloque Pero bueno Me habéis dicho que fuésemos A ver al prisionero Espero que no me mueva en la cabeza Uf, además hay más minis ahí Perfecto Perfecto, perfecto Si le encontraremos un botiquín o algo Ya vamos Sería la leche Ya, la verdad es que de color gris No me esperaba nada de espectacular Pero Es que tampoco tiene mucha utilidad ¿Sabéis? Sí, es cierto que si fuese de otra forma Como yo digo Debería de ser de otro color Que no fuese gris Es verdad Ahí tenéis razón Un subfusil azul Este subfusil azul Es lo más roto Lo quitaron de Fortnite Porque la gente jugaba solamente Con el subfusil O sea Ibarri lo sacan exactamente igual No entiendo nada De verdad, ¿eh? Es que puedes jugar una partida Solamente con el subfusil Y sin despeinarte Hace demasiado daño La gente no sabe De dónde están disparando Ahora sí que sí Se puede jugar una partida Todo con armas silenciadas, ¿eh? Tengo que hacer el challenge Ya de ya Tiroi, tirori Ah, no he cogido el cofre, tío Pues volvemos Pues volvemos No pasa nada Perfecto Y ya estaríamos Es un subfusil Que va Si es buenísimo El subfusil con silenci... De verdad lo digo Que va extremadamente bien El subfusil con silenciador La dispersión Que tiene y todo O sea, está muy roto Creo que voy a echarme el... Echarme los globos Y nos vamos Vale, nos llevaría los globos Pero como vamos a ir con la granada Pues vamos a jugar con ella, ¿no? Empece nueva Fortnite Ya, he leído que va mal en Fortnite A ver Eh... Half-prinning of some players Half-core... A ver... Como que hay errores en Fortnite y demás Sí, pero que os estaba arreglando ya, ¿eh? O sea, que no os preocupéis No os preocupéis, chicos Entiario en avión Entiario en avioncillo Eso estaba todo looteadísimo, me imagino Toc, toc Te lo has acabado de librar Te lo has acabado de librar Te está gastando todos los materiales Me ha petado el globo Tío, que eres muy pesado Ah, que no os vamos a ira Que está una bala y no va a parar Tío, que estás una bala Bueno, nada Matadle a vosotros, va Muérete, hombre Pesado, tío Se ha gastado Se han gastado todos mis materiales Vamos a dejar el lanzamisiles Tío, es muy pesado Hay un tío que está disparando Que no me ha dado ni una bala, ¿eh? ¿Dónde está? Espérate que la me da la toda Una que se lleva Vale, tenemos todo recargado, sí No te das cuenta si te pones así Te puedo dar más fácil, ratón No se da cuenta Él no se da cuenta Mira, te voy a petar el globo Encima le van a reventar a otros Son team No te creo Tú, tío De verdad, ¿eh? Que asco me dan ¿Por qué hay gente haciendo team? ¿Por qué hay gente cada vez más gente haciendo team? Fornite, por favor, ¿eh? Por favor, fornite Por favor, fornite Tío, ¿por qué hay gente haciendo team en este juego? Cada vez me encuentro Es que me encuentro casi uno por día ya Yo no sé si son team Yo no sé si son, qué son Venga, se van todos Pues sí, los vamos a tomar por saco Qué asco Qué asco me dan, de verdad Qué asco me dan, tío De verdad ¿Haciendo team? Tío, ¿sabes? Encima que O sea Que no jugaban mal, ¿sabes? Que es hacer team por hacer team O sea, es hacer trampas por hacer trampas En fin En fin En fin, en fin Vamos a relajarnos Y vamos a relajarnos Tengo ganas de que me maten para Se me hubiese matado para poder banearle, ¿sabes? Se han pirado dos en la grid Intuyo que uno de ellos se ha matado Se ha matado Hostia, se ha podido ir a por ese, tío, ¿eh? No, tío, ¿por qué se me ha abierto para que ya es tan rápido? Venga, vamos a otra vez Otra vez Otra vez a irnos Voy a darme esto Vamos a por él A ver dónde ha caído Le veo Te veo, te veo, te veo, te veo No pasa nada, chaval Te veo Te veo Venga Al lobby Por parguela Por parguela Me llevo esto, me llevo esto Me llevo todo esto La trampa Y listo Bueno, pues hemos sobrevivido a los ratones Creo que eran estos, ¿eh? Los que estaban rateando Muchas gracias por ser nuevo miembro del canal A Oscar Muchas gracias, Oscar, tío Por ser nuevo miembro del canal Os agradezco un montón, tío Y más en tiempos como estos Está todo lleno de tramposos Tramposillos que son Muy tramposos, vaya Si es que no sé Que puedes jugar en dúo ¿Sabes? Con tus amigos Además que es más cómodo jugar en dúos Pero no, la gente quiere hacer Le gusta hacer trampas Voy a dejar todo esto lleno de trampas En realidad, ¿eh? Voy a dejarlo así Un poquito de trampas por aquí Un poquito de trampas por aquí ¿Esto no pongo un sniper por esta zona, puede ser? Vamos a seguir mirando Ah, es verdad, tengo una nueva fogata Vamos a probarla Vamos a probarla nueva fogata, va Se supone que le han puesto como super efectos Y no sé qué cosas Uh, granadas Yo no veo bastante igual Lo único que no me puedo subir O sea, no puedo ir encima O sea, no puedes pasar por encima de la fogata ¿Te podrás quemar? No, no te puedes quemar Este no está looteado O sí Díguele Vamos a probarla, digue Y vamos a ver si pillamos al que está Ah, vale Claro, que están por ahí Pero ahora se tienen que meter aquí Vale Me voy a matar al último con trampas, ¿sabes? Porque estoy colocando por aquí trampillas Como solo llevamos 4 kills A ver si por lo menos al último O alguno nos llevamos una kill así Graciosilla Pues no sé dónde están, chicos Venga, aquí veo uno Vamos a ver si le volamos la cabeza En cuanto quieras asome Muerto Literalmente además que se la hemos volado O sea, bueno, no le hemos dado la cabeza Pero Ha caído como una lechuga ¿Vale? Vamos a ver que por aquí no hay nadie más Si ahora veis por ejemplo Ahora no va Ahora no suena la play, ¿sabes? Depende como yo que sé De las iluminaciones De mil cosas O sea, es absurdo lo de la play Es muy absurdo la verdad Hay una lanzadera Hay una lanzadera ahí arriba Vamos a coger la lanzadera Puro bom pom pom Puro bom pom 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 Me encanta el camuflaje, ¿eh? Me encanta macho Tengo ahí una lanzadera Se dice que va a coger este Tú de mi luz Pero en realidad En realidad no En realidad sí ¿Está subiendo? Eso es lo que me preocupa Que venga otro Tío, me va a pegar un tiro Otro tío, un tiro Y me va a dar una rabia Y ahora no me deja construir Pues nada, genial Y encima se pone aquí abajo O sea, me gana la altura Nada Tío, ¿qué estás haciendo? Esta es una bala, esta es una bala, tío O sea, no, no O sea, no No Construyendo ahí, para arriba, para abajo Como molestando Vámonos Ahí está mi granada O sea, mi... Esta Perfecto Y listo Construyendo todo el rato, tío O sea, me gana la altura y se va para abajo Me gana la altura y se va para abajo No, no, no Eso no se... Eso no se admite Tenemos un mil de cada Muy bien, chicos Me está gustando la partida Ahora no Porque me acaba de reventar un tío Con un... Subfusil Ni siquiera sé dónde está Ahora da una bala Dale una bala Dime, aquí no hay nadie No tiene pinta de que puedan decir eso Pero aquí me quedo yo Nada, no me deja construir Pues muy bien Pues muy bien, fornite, tío Por supuesto Espérate, espérate Que le va a salir bien Le va a salir bien la jugada Pero ¿Cómo te puede salir bien esta jugada? Tiro Tiro ¿Qué está pasando? No creo que le salga bien Coger esa granada Ah, que no está ahí No estoy debajo, eh Ahí está A ver si os veo Uno muerto Se está pasando violeta, eh Se está pasando violeta Venga Venga Pero no está muerto Ah, que estáis bailarín Estáis helado, eh Estáis helado Un poquito de hielo, eh No me puse No mates una bala Porque me iba a dar muchísima rabia GG Bien jugado Ocho kills al final Muy tontamente, la verdad Y la puntuación final es Un 3 Un 3, no No Un 3, no Chicos, GG Bien jugado Hemos utilizado la granada esta al final Bueno Ahí está, ¿no? La granadita No es el arma que nos va a hacer ganar el Winter Royale Pero bueno, ahí está, chicos Ahí está, la verdad Vaya locura, macho De verdad Vaya Maldita Locura GG, pues otra partida ganada Besión No, no 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 ¡Gracias!